Laura Daniela García Reyes, psicóloga, se refirió a la actividad de salud mental realizada con la población de la Institución Educativa Técnico de Occidente. En este momento estamos trabajando salud mental en población adolescente y juvenil. Sabemos que tenemos condiciones diversas que han empeorado diversas patologías y trastornos en ellos. Por eso creemos que es importante que tengan conocimiento de cuáles son las herramientas a su disposición y también de cuáles son esas cosas accesibles más allá de pagar terapia que pueden hacer para preservar su salud. Por ejemplo, más allá de acudir al profesional que es supremamente importante, deben tener unos hábitos y una conciencia de que tienen la fuerza interior y las ganas para poder sobresalir a las diferentes situaciones que puedan estar enfrentando. La figura de los cuidadores y generales es fundamental y primordial, dado que están en una etapa en la que buscan referentes y buscan también sentido de pertenencia. Entonces que ellos tengan personas con las que saben que pueden contar adicionales a las figuras que se les brindan en el entorno escolar es supremamente fundamental. ¿El suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas se puede prevenir? Claramente puede prevenirse. Esto es un tema de conexión o desconexión con la vida y aún se pueden construir puentes que permitan a los jóvenes y a los adolescentes buscar otras rutas para sobrellevar todo lo que acontece. Por lo tanto, es un tema de total prevención y también de total manejo. Uno de los temas más complejos para los profesionales es el abordaje. ¿Pero cómo lo realizan? Bueno, el tema con el trabajo con ellos, que es complejo porque están en edades en las que suelen tomarte todo a juego, es precisamente permitirles a ellos identificarse con situaciones cotidianas y con cosas que ellos conocen. Entonces, la idea es aterrizar los temas que pueden ser, digamos, un poco densos o complejos a lenguajes y a diversos medios audiovisuales utilizando elementos de redes sociales, memes, ejemplos, personas que ellos conocen y permitir que ellos puedan hacer ese anclaje con cosas que ellos ya conocen y pues con los temas que vamos a abordar. La salud mental nos afecta a todos, pero la población de adolescentes y jóvenes es priorizada. Claro, es una apuesta que no solamente es necesaria, sino que debe ser abordada y más que todo en estas poblaciones. Si bien el tema de salud mental a todos nos afecta, es importante que haya este empuje o este interés por la interseccionalidad y que se pueda reconocer que en poblaciones minoritarias, obviamente hay unos temas y hay presencia de diferentes situaciones que deben ser abordadas de manera específica.